pues buenos días mi gente bonita vamos a otro nuevo videíto aquí con doña licha con la tía licha vamos a otro nuevo videíto esperando que se encuentren muy bien todos 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 y que este video que voy a les voy a compartir espero que sea de su agrado y graciosas a los que lo vean desde el principio hasta el final verdad muchas gracias a todos que toman su tiempo para para ponerle un comentario a todos que toman su tiempo también para aquellas amigas que tengo echarle una llamadita o un mensajito graciotas graciotas de verdad pues hoy esta hermosa y linda mañana quiero guisar un espinazo y chilito rojo chile guajillo pero lo quiero compartir con ustedes verdad les digo que ahora que vino mi hijo este compró dos cuerquitos chiquitos pues compró dos porque no estaban tan grandes para que alcanzara y pues me dijo cuando yo vi la chimenea ya que había harta carne ahí ya pedacitos me dijo madrecita ve recoge aquella carne dice para que te quede a ti y este y a todas las demás la doraron ajá tus piringues chicharrones todo eso lo doraron pero me quedo carnita y me quedaron las dos cabezas de los marranitos las patas y todo para hacer un rico pozolito también se los voy a compartir pero le digo a mi hermanita la de los bucos chula vele para que hagamos el pozolito yo solo me la acabo con mis guachitos yo quiero compartirlo con ellas ven para que lo hagamos le dije a licha junior también vengan mi hija para este hacer el pozol verdad y ahí la tengo ahí la tengo pero si no viene luego tiene que hacerla yo para nosotros si le digo y este me cuento espinazo ahí cocilla la cocita ya la quise otra vez en chile verde se los compartí yo te voy a guisar un poquito de espinazo para el almuerzo voy a guisar un poquito de espinazo para el almuerzo también estamos cociendo unos celotitos que compré y se los voy a compartir pues vamos mis chuladas bien aquí estamos cociendo unos celotitos le digo a yo ni cocelos temprano papi porque no ni me tocan bien porque me voy a echar uno con mayonesa pero voy a decir algo que me lo rebane porque pues no le puedo morder verdad que tengo mi comalito tengo acá mis chiles los que le voy a poner nada más que ya lo calentó las tortillas ayer las remojó aquí una tortilla pegada se la pude quitar voy a pasar mis chiles aquí están mis chiles que le voy a poner a la carne tal vez no lo voy a echar todos pero si voy a poner la casuela grandota porque ahí me gusta que se me dura bien bonito la carne digo ahí le cabe lo harto lo poco y pues yo para eso tengo que dar una pasadita en el comal a mis chiles no lo voy a hacer tan picaditos por ahí mi señora dora ortega ella la ha cocinado como yo y les encantó la verdad haganlo como yo lo hago verán que no se arrepentirá si gustan pues si gustan hacerlo como yo aquí una asadita una pasadita para que esté bueno el chilito y no lo voy a hacer tan picoso por algo después de casi no he cocinado chile rojo porque ya ven que luego se se pone malita y creo que el chile guajillo es el que le hace más daño pues no lo voy a hacer picoso aquí está ahí les sigo compartiendo mis chuladas después las voy a ponerlos a remojar pues listo mi gente bonita miren mi carnita ya está mis disculpas de que no les compartí cuando la puse estoy estando con tanto que hacer ya mis celotes ya se cocieron pero saben que aquí le voy a poner mantequita porque me gusta que se me dore bien ahí poco a poquito con poquita lumbre voy a a moler mi chilito mientras voy a bajar el volumen aquí a la estufa creo que aquí en esa caserota aquí le cabe lo harto o lo poco entonces voy a moler mi chilito aquí tengo mi chilito remojando miren ya mi carita ya está doradita le voy a poner cuatro ajitos yo se lo he hecho con todo el cascara como que ya se lo voy a a colar aquí tengo poquitos cominos poquito clavo porque es poquita carne y no perdón fueron pimientas son clavos ahí está vamos a molerlo porque mi carnita ya está pues mi chulada ya está mi carnita doradita ahorita le vamos a poner el chidorio voy a poner a calentar mantequita para recibir unos limónitos que me doblaron los judías y ya está en calentar ya veanlo para acá está grabando vano ahora está para allá ajá ahí la mochila en la mochila kilo y medio hijo aquí le cabe lo harto lo poco la mala se pone un poquito de orégano no hay de a cien no hay de a cien no hay de cincuenta con ese ahí hay más cambio digo porque acaban de ahí mira vamos a ver que se pone un poquito que hierva para ponerle un poquito de de este de orégano ay ay espérame espérame todavía no que rato te canso verdad yo no me canso de estar grabando ay ponme una cucharita ahí por favor mucho gusto es que perdón por si no me hago eso no que no lo lavas ahora se para acá ya tengo mi mantequita voy a refirme unos frijolitos judíos que le digo que me me dio y todavía me sobraron ya tenemos hambre dice Johnny ya tengo hambre está diciendo a la hora que ha hecho tortillas de maseca pero a mí no me gustan las tortillas de maseca mis amores no sé por qué me siento muy dulces esto tiene en aceite que calme así mi frijolito bien mi frijolito miren que rico vamos a comer gracias a todas mis chuladas por sus comentarios que me ponen ahí que que rico comemos cuando hay carnita comemos carnita y que no hay carnita sopita arrocito frijolitos pero lo bueno es que gracias a Dios no nos falta un plato de comida en nuestra mesa comer con lo que el hijito nos ocurra al día ¿verdad? voy a traer el orégano se me andaban quemando mis frijolitos aquí tengo ya el orégano que le voy a poner poquito no me gusta con mucho orégano y ya en el platito se le pica cebollita queda muy rico ¿verdad? mi señora doña la carita de puerco con orégano y cebollita picadita ahí que sabrosa pues seguimos compartiéndoles pues así quedó mi espinacito bien rico y mis frijolitos judíos refritos también ya vamos a almorzar venganse a comer con nosotros un rico espinacito en chiquito verde ¿ya sacaste ese aguacate Salo? ay ay pues listo mis chuladas a almorzar venganse con nosotros vean aquí espinacito con unos ricos frijolitos un pedazo de aguacatito a mí me arrimaron los guajes para haber comido guajes aquí están mis niños comiendo te vas a cortar el dedo a lo te vas a cortar provechito para todos pues mis chuladas miren les comparto y gracias a yo de tener las semillas que hice la otra vez y pues ya me compré 4 kilitos y pues ya me compré me gusta pues sale poco a poquito de 2 kilos porque muchos también los se rancian si no si no se venden y pues ya he terminado las otras gracias a Dios y pues a darle duro a seguir trabajando ya nada más que me la están limpiando para el pianito ponerme a dar semillas y les comparto que está nublado vean está nublado cuando está así yo también me pongo apachurrada sin ganas de nada pero pues tenemos que trabajar muy bien vean está bien nublado ay ay me quedé atoradita pues mis chuladas mis corazones bellos aquí vamos a despedir este videito va a ser chiquito verdad pero pues si quieren para que tengan unos minutos ahí mirando mirando esta hermosura de mujer ay si no se crean no se crean saben que tengo que hacer ay Dios mío voy a acostar otras semillitas porque ya las que las que hice ya he terminado gracias a Dios entonces voy a hacer nuestras semillitas ahorita temprano porque porque este después pega el sol ya ven ahí dice mi solina Lorena Benítez ay tía como me hizo reír y se repitió del sol y se va varias veces le digo es que ya se me va el avión ya se me va el avión y saben pues que me gusta cuando la estoy tostando me gusta este con la furia brasil aunque tarde pero que no se queme que no se queme verdad entonces lo que voy a hacer ese videito se los vamos a seguir con ese videito voy a dar paso a pasito otra vez como preparar las semillas para el que guste hacerlas como yo ahí este el próximo video lo voy a ir preparando para que vean como verdad ya que este bueno estoy vendiendo porque me dijo Berta dice amiga dice hace semillas amiga dice aquí este me preguntan dice que si no tengo semillas dice ah si yo te las vendo le dije ah bueno pues si tú me las vas a vender pues que que a todas verdad entonces tú ya ve que se le hice dos kilos ya se terminaron y ya me mandó un mensaje que fuera pues dinero que ya se habían terminado las semillas ya le dije yo cuánto voy a hacer y dice no no hay nada dice igual muchas gracias entonces pues yo que voy a asustar más semillas para llevárselas ya que ya pues está este también llenarlas ahí verdad pues ya algo de ganancia es algo ya lo que le mete uno de sacar ganancia ya es algo además que si me duele mi espaldita me duele mucho este brazo ustedes saben que con la mano que más trabajo es con la izquierda está muy poco y más que el dedo ya se me engarruña no hombre en las noches me duele tanto mi dedito ay por ahí una suscriptora también que me dijo que a él le dio mucha ternurita al perrito cuando le dije salte y que a él mejor se sentó el perrito ahí le digo es que nosotros andamos enseñando nuestros padres que cuando estamos comiendo verdad nunca es bueno estar al lado de comer al perro ahí a meterle la sopita porque uno está comiendo ahí que esto ya no está comiendo no eso no lo hacemos nosotros nosotros comemos papi antes se leía mejor se leía que su padre yo sí voy a este cuando nosotros comemos ya terminamos de comer ahora sí se la debe comer a los animales pero no nos acostumbramos a darle este que ya porque hay muchas personas que así son están comiendo y quieren estar amatando la huesa y quieren estar amatando la sopita y eso no a todos no les gusta eso y pues lo saco para la puerta y a ver tengo la puertita acá de este lado y tengo la puerta del otro lado entonces pues lo sacamos y ya trabamos la puertita pero pues ahí no sé qué pasó quien dejó la puerta abierta y se metió entonces luego se andan orinando aquí en el piso ya huele bien feo entonces lo saco para afuera verdad ya lo iré a comer así es mis chuladas estuvo el día medio nubladito el limbo ya tiene días que ya empezó a hacer calor ya de las 12 para adelante ya empieza a dar un calor y luego cuando estoy cocinando ahí en la cocina aquí adentro estoy echando el chulador pero pues qué más se le hace nosotros con calor y ustedes allá con mucho frío verdad qué más les digo mi gente qué más les digo qué más les digo ok pues digo que ahorrar la semilla bueno está la semilla pero ahí me tardo mucho porque el pujalito está chiquito y está plano entonces tengo que echarle poquita semilla poquita semilla también ahí me ené les digo a mí me gusta hacer las semillas las enchilo y luego luego así desquecitas yo no las pongo al sol a secar yo no porque les quita el color el color le está el sabor entonces por eso que yo tardo se acuerdan muchas que muchas veces ya me acordaron que yo tenía un comal grande hondo pero no era mío no era mío entonces ya el dueño ya se llevó su comal ya se llevó su comal y este voy a tratar de comprarme un comalito van a ver van a ver que sí y pues ahí ya va porque ahí le he hecho más del kilo al comal hondo que a este no entonces si hago dos kilos si hago dos kilos lo divido en cuatro ¿verdad? cuatro comaladas para para que me quede bien la semilla porque ahí si le he hecho el kilo ahí todo va a pasar se me van a tirar y no se van a tirar y no se van a dorar bien cuando estaba y las semillas para que me quede a la pasta no se van a tirar entonces así es la cosa mi gente bonita también quiero investigar a ver lo que encuentro por ahí este cacahuate, cacahuate el mero chiquito era el criollo algo buscando por ahí me dijo que ahorita no llegaba bien pero no me contestó hay una vecina de ella que vende cacahuate crudo también quiero ver si encuentro para usar un poco de cacahuate para vender también no es vergüenza yo misma puedo poner el toque a vender a mí no me da vergüenza nada nada me da vergüenza muchos ya me conocen pero yo también tengo ni que hacer aquí solamente por ratos cuando ya me desocupé que no hago nada pues ahora sí irme a vender ahí en tope pero pues ya ve hago un que hacer ahorita retor hago otro, ya veo una cosa aquí mal voy y la hago, veo otra acá voy y la hago, ya me limpie la cocina la cocina ya me la limpie y luego me levanté temprano ya que anoche no pude dormir se me fue el sueño y no pude dormir ya nada más estaba en la cama moviéndome para ahí y para acá y me levanté a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana dije vuelvo a estar para avanzar y el día en mi cocinita ya voy a poner la luz para las semillas y este videito de las semillas también se lo voy a compartir se lo voy a compartir pues cuídense mucho mis chuladas saludos para mis hermosos hijos para mis mueras también para todos mis hermosos nietos también saludos mi niño los quiero mucho ya saben para todos ustedes para todas ustedes les mando un fuerte abrazo con mucho amor y cariño y lluvia de bendiciones saben que los quiero no los conocemos pero yo les quiero al igual que ustedes me queden a mi verdad que tengan un feliz dominguito ahí con su familia váyanse a a pasear váyanse a restaurar a comer hoy no hagan comida ay quien le está dando el consejo verdad yo les voy a hacer que hacer cuídense mis chuladas que tengan bonito día compartan suscríbanse a mi canal compartan denle like denle like y que Dios nos lo diga ahí va a ir conmigo